Hola que tal creativos en el tutorial de hoy vamos a aprender a envolver un regalo para ella en forma de bolso así que no os vayáis que empezamos con el tutorial lo primero que vamos a necesitar va a ser el regalo que queremos envolver ya puede ser un libro o una caja, tiene que ser de forma cuadrada o rectangular para envolver el regalo hay que colocarlo a lo ancho y los laterales del papel tienen que llegar a tocarse entre sí en cambio por la parte de arriba hay que dejar bastante papel a lo largo vamos a empezar envolviendo los laterales y para trabajar más cómodamente vamos a colocar un poquito de cinta adhesiva por la parte de abajo vamos a doblar las dos puntas hacia adentro acordémonos de dejar bastante trozo de papel de regalo lo doblamos hacia el regalo y lo pegamos ahora vamos a dejar bien colocado el sobrante que nos queda en la parte de arriba y vamos a girar el regalo en este caso el libro hacia la parte sobrante que nos queda arriba colocamos un poquito de cinta en cada lado para trabajar más cómodamente vamos a bajar todo el sobrante hacia el regalo y vamos a empezar a doblarlo haciendo forma de acordeón de aproximadamente un centímetro en te doblez y doblez y Cuando ya hemos doblado aproximadamente unas 5 o 6 veces Depende como os guste más Vamos a cortar el sobrante Le hacemos un pequeño dobladillo y volvemos a doblar en forma de acordeón Vamos a tirar un poquito hacia adelante lo que acabamos de doblar Buscamos el centro y le colocamos un poquito de cinta Buscamos las puntas de lo doblado y lo tiramos hacia adelante haciendo una especie de abanico Una vez hemos tirado las dos puntas hacia adelante y hemos recolocado los pliegues Vamos a colocar en dichas puntas un poquito de pegamento en barra y lo vamos a pegar al regalo Ahora como manera opcional justo en el centro podríamos colocar esta especie de florecita que venden para hacer regalos Y la segunda opción es que nosotros hagamos nuestra propia decoración En mi caso voy a hacer un lazo Cojo un rectángulo de papel de aproximadamente 4 dedos de ancho Lo doblo por la mitad y da igual si el corte no es perfecto Empiezo cortando un trocito con la tijera y después hago un rombo Y acabo dicha figura volviendo a cortar otra línea recta Esta es la figura que nos tendrá que quedar La desdoblo Coloco pegamento en barra justo en el centro Y procedo a pegar las dos puntas de dichos rombos Justo donde acabamos de poner el pegamento Ahora con una tira de papel de aproximadamente 1 centímetro de ancha La coloco en el centro del lazo y marco con dobleces Coloco pegamento en barra y la voy a pegar justo en el centro Una vez pegada corto el exceso por la parte de atrás Esta vez voy a coger dos tiras de papel Y en uno de los extremos le hago dos puntas Las coloco en forma diagonal y les corto el exceso si será falta Y procedo a pegarlo justo detrás del lazo Volvemos a coger el regalo que hemos envuelto Y justo donde va el lazo hemos puesto cinta adhesiva Así que el pegamento en barra no nos va a pegar en ese lugar Así que cojo un trocito de cinta adhesiva Y hago un rulito dejando la parte que pega por fuera Y esto nos hará de una cinta de doble cara improvisada Y ahora ya podríamos pegar el lacito que hemos hecho Para hacer la asa voy a coger el sobrante que hemos cortado anteriormente Y lo voy a doblar a lo largo Lo uno con pegamento en barra Y si hiciera falta porque nos queda muy ancho Volvemos a doblar y volvemos a pegarlo Y pegamos cada extremo en cada lateral del regalo Acordémonos de curvar el asa Y listo ya tendríamos una manera original de entregar un regalo Pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy Deditos arriba si os ha gustado Comentarios abajo A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal Y así no perderos manualidad ni técnica nueva A los que ya me seguís Mil gracias Y se despide Silvia de Radiacolor Besitos ¡Gracias!